Hola, buenas tardes. Voy a conversar hoy. Después de algunos días sin hacer directas, sin publicar nada, hoy decidí sentarme aquí a conversar. Porque casualmente en estos días se cumple un año, el día 9 de junio se cumplió un año de esa, no primera directa, pero de esa directa que me ubicó en el ojo del huracán y que definitivamente cambió mi vida. Cambió mi vida en algunos aspectos para cosas muy negativas y en otros aspectos para cosas muy positivas, porque trajo mucho aprendizaje, mucho crecimiento de índole personal. Incluso voy a confesar que trajo unión familiar, porque en aras de defenderme de la cantidad de personas que me atacaban, mi familia también comenzó a unirse. Y un año más tarde, lo que yo no podría imaginarme era que iba a estar sentada en la sala de mi casa, que iba a poder estar conversando con ustedes por este medio, que 10.600 personas iban a querer seguirme. Y eso yo no lo digo para llenar mi ego, pero me da muchísimo gusto que 10.600 personas, de alguna forma u otra, compartan mis ideas. Eso me llena de esperanzas de que algún día las cosas en mi país van a estar mejor, porque hay personas interesadas en que en el país hayan cambios reales. Desde el principio de aquella directa, yo he tenido que lidiar con el linchamiento mediático. Claro que el linchamiento mediático uno siempre lo espera, ¿de quién? De las personas que no están de acuerdo con uno. Yo esperaba el linchamiento mediático, por ejemplo, un poco de espacios como el Guerrero Cubano. Veía venir el linchamiento mediático, por ejemplo, de, no sé, de Confilo, de la prensa oficial cubana, que realmente no está interesada en abordar los temas que molestan, que incomodan, que disgustan al pueblo, sino que más bien están interesados en acribillar a cualquier persona que protesta, porque son críticas antigubernamentales, evidentemente. Porque el que le tiene que dar solución a los problemas es el gobierno. De esas personas yo veía venir la crítica. Incluso voy a ir un poquito más allá. Yo he pensado en muchas ocasiones que la crítica iba a venir de personas como mi papá, de esa generación histórica que depositó toda su confianza en el proceso del 59 y que después, con 82 años, como tiene mi papá, ha visto que las cosas no se han dado como él hubiese esperado o soñado que se dieran. De esas personas yo vi venir el ataque. También vi venir el ataque, por ejemplo, de los que viven del sistema y no les conviene que el sistema cambie porque se benefician de él y están cuidando sus intereses personales. De toda esa gente, el ataque, yo lo vi venir. No era que me golpeara menos, me golpea igual. Porque al final, como cualquier ser humano, yo soy una persona con virtudes y defectos y las críticas las proceso de una forma o de otra, como también los elogios los proceso de una forma u otra. De hecho, en estos días yo le comentaba a mi mamá que es una persona que sí lee los comentarios y sí es lo que las personas me escriben en las directas y de alguna manera creamos entre nosotras dos un mecanismo de retroalimentación. Yo le comentaba a mi mamá que yo no me siento a leer los comentarios porque lo único que yo no quiero es que se me nuble el juicio y volverme una ególatra, si hay muchas personas apoyándome, o volverme una persona desconfiada e insegura de lo que voy a decir si hay muchas personas criticándome. Ustedes saben lo que yo sí no vi venir nunca, ni hubiera podido ver venir nunca a los opositores, los que se declaran abiertamente opositores, lincharme mediáticamente. En especial los opositores que no están dentro de Cuba, sino los que están fuera del país. Y yo voy a dejar en esta directa algunas cosas claras, en mis palabras, para que nadie hable por mí. Lo primero es que yo soy de las personas que piensan que todo el mundo tiene derecho a tener participación en la vida política, económica y social de la nación. Sin importar donde tú estés, si tú eres cubano, es tu derecho de nacimiento participar. Lo que no es tu derecho es decirle a los demás cómo tienen que participar ellos. Si tienen que hablar más azul, o más verde, o más rojo. Eso sí es un ejercicio de democracia. Que usted permita que las personas defiendan su criterio desde su propia experiencia de vida, desde su propio entendimiento del mundo. En estos días se ha hecho muy polémico el tema. Primero, de si yo soy o no soy opositora, y por qué yo recalco en que soy o no soy opositora. De si yo soy influencer o no soy influencer. Y si yo soy del... Ese es otro tema. Si yo soy youtuber o no soy youtuber. Miren, yo tengo una sola plataforma. Y es Facebook. Voy a empezar por ahí. En Cuba, entró el internet el otro día. El otro día, yo empecé a utilizar Facebook. El otro día, yo empecé a ver noticias en internet. El otro día, yo empecé a familiarizarme con una visión de mundo que hasta este momento yo no había tenido. Eso pasó el otro día. Y pasó para mí y pasó para muchas más personas como yo, que vivían en una ignorancia total y empezaron a familiarizarse por medio del uso de las redes sociales con otra óptica y otra visión de la realidad cubana. Ahora, yo no puedo decir que porque yo me siento un día cada determinada cantidad de tiempo el que yo entiendo que es correcto hablar de los temas que me competen o de los temas que yo siento que puedo hablar con coherencia. Yo no puedo autodenominarme influencer o youtuber porque yo no tengo un canal en YouTube. Yo no monetizo con ellos. O sea, yo no gano dinero con eso. Esa no es una fuente de ingreso para mí. Aunque, por supuesto, siempre los recarcitrantes van a decir que yo hago esto por dinero. Ya, yo estoy convencida de eso. Pero yo no puedo autodeclararme algo que yo no soy porque esto no es una forma de producción económica y social para mí. Yo con esto no gano nada. Sí, sí, gano una cosa, disjustos. Yo gano muchísimos disjustos porque yo me pongo y expongo a mí y a mi familia al acoso, a la represión, al temor. Yo no tengo que dar interioridades de mi vida ni de cómo nosotros vivimos estas cosas, pero es una realidad que yo he expuesto hasta la propia seguridad de mis hijos al hablar del tema de Cuba y hacer críticas dentro de Cuba. De por qué me han llevado presa o no me han llevado presa es un misterio para todos, señores, para mí también. Para mí también. ¿Será por la manera en la que hablo? No lo sé. A ustedes les gusta ahora mismo especular de que se trata de que yo estoy sirviéndole a la gente del GEDO. Eso es linchamiento mediático y eso lo están haciendo los opositores. Eso es difamación porque ustedes no tienen manera de demostrar eso. Y debía ser demandado. No obstante, no obstante, yo no les voy a pedir a nadie que confíe en mí. Yo les voy a pedir que confíen en ustedes. No confíen en mí, confíen en ustedes. Y sí les voy a lanzar una pregunta para todos los que estos días se han estado preguntando por qué a mí no me llevan presa, por qué, por qué, por qué, que si soy intocable. La señora del canal de las emociones, me llegó tu directa. No sé, la hubiera visto de principio a fin, pero es que divagaste demasiado, señora. Yo la respeto totalmente, pero es que mi dinámica de vida no me permite estar sentada aquí delante del teléfono con tres niños pequeños para estar escuchando lo que usted tiene que decir, que si los cubanos me tienen un altar, que si no me tienen un altar, que si soy intocable o que si no soy intocable. Mire, no existe nadie intocable. En el mundo no existen personas intocables. Yo creo que la pandemia nos demostró eso. A lo mejor usted era un multimillonario sentado en su casa disfrutando sus millones, siendo feliz, creyendo que usted estaba moviendo el mundo y de buenas a primeras vino la pandemia y se murió. No existen personas intocables y dentro de Cuba definitivamente no hay intocables. Hay distintos mecanismos para destruir a las personas, mecanismos que pueden ser privación de la libertad. ¿Cuántos presos políticos hay? Les puedo hablar del tema de los presos políticos. Mecanismos que pueden ser dejarte sin empleo. A mí me están asfixiando económicamente porque al no poder trabajar yo tengo que sustentar a mi familia. Entonces yo no soy intocable. Yo paso por el mismo filtro que todo el mundo. La única diferencia es que yo elijo no sentarme cada dos minutos aquí cada vez que me pase algo para denunciar que me pasó algo. ¿Y ustedes saben por qué no lo hago? Sencillamente porque yo siento que si yo me pongo a quejarme cada dos segundos de las cosas que me pasan como resultado de decir la verdad más personas se van a desestimular y no van a querer hablar. Y ese no es mi objetivo. Mis fines son públicos, mis medios son privados. No tengo que pedir permiso para hacer nada de lo que hago. yo no tengo que pedirle permiso a ustedes y yo no tengo que ganarme tampoco su confianza. me da tremenda pena porque ojalá la tuviera. Hace un año atrás cuando ustedes necesitaron exponer mi problema cuando realmente vieron en él la oportunidad de que otras personas se sumaran ustedes me apoyaron y yo lo agradecí. no podía imaginarme que un año más tarde viniera todo un linchamiento mediático. ¿De gente que surgió desde ahora poquito? De personas que luego en Cuba ni siquiera hablaron. O sea, porque ahora mismo ahora mismo me acabo de ver ahora mismo porque mi mamá lo abrió no tenía ningún interés en ver nada de eso pero bueno mi mamá acaba de abrir un programa de un presentador Fran Abel algo Fran Abel González Fran Abel discúlpame si no me sé bien tu nombre y una señora con él ahí en la entrevista en el programa diciendo que ellos que no creen en mí porque yo soy una opositora pancista yo no soy opositora señora la próxima vez que vayas a hablar de mí lo primero que tienes que escuchar lo que yo digo de mí ahora querido Fran Abel dale concepto de oposición tú en Cuba yo no te recuerdo muy a ti ¿cuál? espérale yo en Cuba no te recuerdo a ti muy a ti no, que yo nunca lo he visto entonces no sé cómo ahora te me volviste una persona antisistémica no lo sé ninguno de ellos de cómo las personas dentro de Cuba aprendemos a lidiar con estas cosas de cómo las personas aprendemos a defendernos ustedes saben si yo hablo de esta manera para blindarme eso nadie lo sabe eso realmente nadie lo sabe la gente lo que sí sabe es lo siguiente que cuando tú hablas te caen problemas arriba ya sean por los de adentro o por los de afuera porque para los de adentro no eres confiable no eres merecedora de respeto no eres merecedora de volver a darte un puesto de trabajo y entonces para los que deberían sentir orgullo que son los que llevan una causa como la oposición que si ustedes deberían sentir orgullo de que hayan personas que confíen en lo que ustedes están diciendo ustedes deberían sentir orgullo cuando ustedes ven a los jóvenes motivarse con lo que ustedes están diciendo eso debería llenarlos de orgullo entonces lo que hacen es sentarse y decir no porque ella dijo azul pero tenía que decir azul celeste y ya no creo en ella porque no dijo azul celeste yo les voy a ser sincera a lo mejor ustedes no trabajan con el G2 pero de que les hacen el trabajo mucho más fácil les doy todas las garantías de que se los están haciendo mucho más fácil porque este sentir de que están intentando cambiar los estados de opiniones en las redes sociales sobre ti con un intento además muy claro porque se han unido varios de ustedes varios para sacar a relucir cosas para hablar cosas de mi además sin fundamentos y sin conocerte y sin conocerme porque ninguno se ha dedicado a ni siquiera a preguntarme directamente bueno mija porque tú dices que tú no eres opositora ya les dije porque no soy influencer porque yo con esto además de que no monetizo no lo hago de forma regular los influencers los youtubers ellos se sientan aquí así así delante del teléfono en un espacio regular con un contenido marcado con todo un oficino con además con medios creados ustedes saben lo que yo utilizo para hacer las directas mi teléfono mi telefonito de medio palo yo me siento aquí delante de él y cuando siento la inspiración de hacerlo lo hago y al final de hablar siempre les recuerdo lo mismo a los cubanos vamos a unirnos vamos a hablar todos vamos a denunciar no dejes que te gane el temor no dejes que te gane el miedo no sientas miedo a lo que te pueda pasear siente miedo a lo que viene después que cada vez se está volviendo peor eso lo hago siempre y si tenían necesidad de saber porque yo no me autoconsidero opositora yo no soy opositora y lo voy a recalcar yo no soy opositora ¿saben por qué? porque decirte autodeclararte un opositor significa que usted para empezar tiene una agenda política marcada donde usted tiene aspiraciones de cambiar el sistema de gobierno vigente en el país para instituir por medio de un partido o una organización donde usted milite una nueva forma de gobierno y yo no milito ni en mi casa yo no estoy integrada a nada es irrespetuoso con los que si tienen formación política para esas personas que si militan en partidos que si tienen agendas políticas marcadas que si tienen líneas de trabajo que se reúnen que discuten temas que hablan desde el punto de vista social desde el punto de vista económico desde el punto de vista judicial legislativo esas personas que saben lo que quieren y saben cómo lo quieren lograr y donde yo no milito esas personas deben sentir un profundo irrespeto por cualquiera que salga un día haga cuatro denuncias y hace autodeclarar opositor pero no ustedes lo que están intentando es demostrar que yo lo que siento es temor de decirme opositora y que eres una falsante y que soy una falsante y la verdad la verdad hay momentos en los que yo no quisiera ni yo nunca hubiera querido tener que sentarme aquí delante del teléfono a discutir estas cosas con ustedes así nunca nunca lo hubiera querido hacer de hecho en mi última directa insistí el tema no soy yo el tema es Cuba las carencias de Cuba las necesidades de Cuba los problemas de Cuba y cómo los vamos a solucionar porque yo veo que hablamos muchísimo de los problemas pero de las soluciones claras casi nunca se hablan casi nunca ¿me entiendes? entonces yo no quería tener que hacer esto pero es que hay personas tan osadas y tan atrevidas que se toman el trabajo de ir hasta mi perfil privado uno a echarme miedo hay un grupo que va a mi perfil privado a intimidarme porque con la nueva ley de la comunicación social te van a procesar miren señores si a mí me van a procesar o si a mí me van a llevar o si a mí me van a encarcelar o si a mí me van a fabricar cargos inexistentes por decir lo que yo pienso eso me lo van a hacer en cualquier momento de mi vida en cualquier lugar donde yo esté esté al lado de mis hijos o no esté sentada en la sala de mi casa o no o sea eso cuando ellos lo quieran hacer con el nivel de arbitrariedad con el que estamos viviendo eso lo van a hacer si lo desean hacer eso yo no lo sé cuándo va a pasar no lo sé otras personas me dicen que ellos van a presionarme para que me vaya no sé a mí nadie nunca hasta este momento nadie se me ha acercado con una propuesta clara de monta tibete a lo mejor no soy una persona que sencillamente ellos sientan notoria a lo mejor dicen no lo que ella está diciendo no va a marcar ningún cambio no va a surtir ningún efecto y sencillamente por eso me dejan rodar no me consideran notoria o todo lo contrario eso nadie lo sabe eso nadie lo sabe eso yo hoy yo hoy sentada en la sala de mi casa yo no lo sé y ustedes evidentemente no lo pueden saber tampoco porque además muchos de ustedes están demasiado lejos de Cuba como para saberlo de la realidad de Cuba como para saberlo ahora lo que sí es una realidad es que yo estoy en Cuba que tengo que brindarle protección a mi familia que mis tres hijos dependen de mí que en Cuba hay presos políticos y que esos presos políticos que ustedes tanto defienden o que ustedes los defienden desgraciadamente ahora mismo no han podido lograr un cambio ni para ellos mismos ¿por qué? porque están presos porque ellos lo desean abegaban esa esperanza cuando salieron el 11 de julio pero están presos entonces ustedes necesitan para confiar en mí que yo tengo una cárcel o sea eso es lo que hace falta para generar una confianza hacia mí que yo caiga presa lo siento pero no creo que los vaya a poder complacer por lo menos no deliberadamente porque yo conozco mis responsabilidades y mi primera responsabilidad y retomo lo que dije hace un año atrás es ser madre mi postura política es ser madre lo que me sentó a mí delante de un teléfono a denunciar las cosas que pasaban en mi país es que los problemas están afectando directamente a mi familia a mis hijos y un año más tarde todavía están afectando a mis hijos entonces si ustedes necesitan una heroína y una mártir dentro de Cuba desgraciadamente parece que esa persona no soy yo pero hay más de mil presos políticos haciendo ya ese rol cumpliendo esa función de hecho voy a aprovechar el tema de los presos políticos voy a hablar del doctor Fernando doctor yo vi su directa por medio de Luis De Nerv y me pareció de lo más humano lo que usted quiere hacer pero incluso usted que está intentando hacer una labor muy humana ya ustedes están intentando fabricarle en torno a su persona la idea de que usted le sirve al sistema y de que usted lo que está haciendo es una convocatoria para lograr apresar a todo el que vaya yo si creo que es un acto de humanidad es más es un acto magnánimo la amnistía política soltar a los presos políticos de lo más oscuro que yo he visto pasar en la historia de mi país ha sido ver a un cubano contra otro cubano incluso conscientes cubanos porque todos estamos conscientes de cómo se está viviendo en Cuba conscientes de que muchas de las personas que salieron a las calles muchas lo hicieron porque estaban desalentados estaban defraudados estaban pasando necesidades estaban desesperados sin comida sin agua y salieron a hacer lo que pasa en cualquier parte del mundo en cualquiera cuando usted no está de acuerdo con algo yo muchas veces he hablado que yo trabajaba en el sector del turismo yo no les puedo explicar la cantidad de veces que a mí me pasó trabajando en la industria del turismo que yo recibía un correo con 3-4 días de antelación a un vuelo para anunciarme que los clientes ya no venían por Iberia no perdón no venían por Air France por ejemplo sino por Iberia y tú decías bueno y por qué y era porque Air France había organizado una huelga los trabajadores de Air France habían organizado una huelga y en mi mente yo cubana al fin viviendo en Cuba jamás habiendo visto una huelga pensaba Dios eso debe ponerse candente eso debe ser terrible no pero es que la huelga está legitimizada como una forma del trabajador de protestar en contra de la administración y los sindicatos la organizan y las personas van y protestan y terminan en negociaciones que pueden o no beneficiar más o menos a una parte o a la otra pero esa es su manera darle un golpe económico a la entidad es su manera de obligarlos a cumplir entonces eso pasa en el mundo con mucha frecuencia lo que pasó en Cuba el 11 de julio y después ver a las personas presas a mí como cubana no solo me decepcionó sino que también me tocó una fibra donde ya no hay un punto de retorno no hay un punto de retorno a la confianza incluso perdí un poco el respeto porque está mal está mal que las personas vayan presas por pensar diferente por querer hacer las cosas diferente incluso por no confiar en el sistema o no creer en el sistema o no querer el sistema no quererlo lo que pasa es que en Cuba tenemos diosificados a los funcionarios ellos no son personas son dioses y para los cubanos para algunos cubanos en especial los adultos de la tercera edad que han tenido muchos años de lavado de cerebro para esas personas cualquiera que se levanta y habla cualquiera que protesta con ese acabemos destruyamoslo porque se quiere destruirnos a todos ahora vuelvo y repito yo puedo ver eso en mi papá y en su generación cuando lo cito a él cito a su generación y de alguna manera entenderlo entenderlo porque es la manera en la que el sistema rompió a la persona de una forma irreparable en que la persona no puede procesar la crítica yo en quien sí no puedo entenderlo es en las personas que hoy viven bajo sistemas diferentes que enarbolan Alejandro para allá la bandera de la democracia pero no pueden escuchar una opinión distinta y procesarla no pueden o sea no pueden no pueden porque yo no pido libertad porque yo no salgo a la calle con un cartel bueno ¿qué mensaje le estamos mandando a las madres que el año pasado después que yo hablé decidieron salir y hablar ¿cuál es el mensaje que ustedes les están mandando? yo me acuerdo cuando Dordán habló ahí en la piragua hizo su directa y se le atacó porque su mensaje fue desafortunado porque no fue de aliento bueno y este que ustedes están haciendo hoy ¿de qué es de aliento? tiene fines educativos están intentando enseñarme digo yo no sé no lo están logrando por lo menos por la manera que la están haciendo no lo están logrando ahora sí voy a aclarar como yo no trabajo para nadie me debo a mi integridad a mis principios y a lo que yo siento correcto y como es así yo voy a hablar cuando yo sienta la necesidad de hacerlo voy a hablar en mi nombre no en el nombre de nadie porque como bien dijiste Fran Abel la muchacha que invitaste no sé cómo se llama ella discúlpame también pero es que no te sigo ni te conozco como bien tú dijiste yo no represento a las madres de Cuba yo no tengo que hablar en nombre de nadie nadie tiene que hablar en nombre de mí cada quien tiene que hablar en nombre de sí todos tienen que quejarse todos tienen que contribuir cito a los voteros que en estos días han hecho noticias ¿por qué? porque sin un líder sin una organización de ningún tipo sin ser opositores dijeron ah me vas a fijar las tarifas no trabajo porque no regalo mi fuerza laboral y eso le pido a las personas que me siguen a las personas que me siguen ¿qué les pido? que sean coherentes sean coherentes vivan con coherencia si usted siente que usted está regalando su fuerza laboral ¿por qué lo va a seguir haciendo? no lo haga deténgase deténgase ahí mismo como están haciendo los voteros que ellos saben que pagan licencias que pagan impuestos que pagan el uso de la vía vía que está desbaratada y ellos no están de acuerdo en trabajar con una tarifa topada porque ellos también tienen necesidades porque ellos también tienen que vivir con la economía superinflada que tiene el país porque no hay combustible eso lo sabe todo el mundo pero como siempre nosotros intentamos darle solución a los problemas cortando la soga por el lado más débil vamos a toparle los precios vamos a meter presa a la gente que revende gasolina si hubiera gasolina en todos los coupés con un servicio a la hora que lo necesitara el que fuera a cargar no habría que meter preso a nadie por revender gasolina como no habría que meter preso a nadie por revender medicamentos si todas las farmacias estuvieran llenas de medicamentos pero entonces no surtimos y no otorgamos y entonces al que más o menos por un camino ilegal porque por un camino moralmente es bochornoso la reventa de medicamentos moralmente es bochornosa pero evidentemente le está resolviendo el problema unos cuantos porque el que necesita la medicina por lo menos accede a ella ¿qué están haciendo ustedes en función de que haya un acceso a la medicina a las medicinas en farmacia? ¿qué se está haciendo? nada poco o nada porque hay un desabastecimiento total a la vista de todos entonces yo no sé ya para terminar si este linchamiento mediático tiene como objetivo que yo me cae si tiene como objetivo educarme si tiene como objetivo cambiar el estado de opinión para así cuando vengan a llevarme presa nadie hable por mí y me caigan no una bola de año vaya me carga una cadena perpetua yo no sé cuál es el objetivo otras personas me dicen que el objetivo es crear contenido de un contenido que a la gente les resulta atractivo no lo sé no sé cuáles son sus verdaderas intenciones pero no olviden cuando vayan a crear el contenido cuando vayan a decir que ustedes no confían en mí que yo no soy confiable no olviden que yo he sido en La Habana en Cuba con tres niños que a ustedes les gusta hablar mucho de las presas que tienen a sus hijos al cuidado de sus familiares no lo olviden mis niños dependen de mí mis hijos dependen de mí entonces antes de seguir hablando de mí así la próxima vez que vayan a hablar de mí piensen en eso y piensen también que quizás hay personas que se sienten identificadas porque están dentro de Cuba y tienen problemas y a veces sienten el impulso de hablar de denunciar de decir y hoy con lo que ustedes están haciendo les garantizo que los están frenando porque se dan cuenta que cuando tú hablas te vuelves un problema tanto para unos como para otros y que nadie te va a defender y la otra es que parece que no tienen tema de qué hablar y te cogen a ti eso bueno eso lo piden de mi mamá que parece no tienen tema bueno eso a mí no me interesa no me interesa pero 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 a los cubanos que es a los que yo sí me dirijo porque yo no me debo yo no me debo a nadie porque a mí nadie nadie me paga para hacer esto yo no estoy vendiendo mis principios yo hablo desde mi realidad cubano vive con coherencia hermano llénate de coherencia llénate de valor llénate de valor para que no tienes valor de hablar y de denunciar está bien llénate de valor para parar para plantarte para decir si no tengo recursos para trabajar no lo voy a hacer llénate de valor para denunciar las malas condiciones en las que estás viviendo llénate de valor para decir porque ellos celebraría que le pongan la pañoleta a un niño como he visto a tantas madres del grupo hacer que se tiran fotos con los niños con la pañoleta cuando ustedes mismas reclaman que para mandarlo a la escuela tienen que desfalcar las arcas familiares porque la salud y la educación gratuitas de Cuba son las más caras del mundo porque usted la paga con la vida usted paga con su vida ahora mismo los niños se vienen por favor señores llénense de coherencia y si me estás viendo desde cualquier rincón desde donde me veas yo sé que las personas en la calle me paran y me preguntan que de donde yo saco el valor yo no lo sé señores yo no sé que me invita a mí a sentarme aquí que no sea mi profunda indignación por la manera en la que estamos viviendo en la nación señores llénense ustedes también de eso llénense de indignación llénense de enojo llénense de amor por su familia llénense de amor por sus hijos hoy si usted es padre y usted defiende como estamos viviendo usted puede pararse delante del espejo y con total confianza decir que usted es un mal padre porque un buen padre no quiere esto para sus hijos no es conforme no puede conformarse con darle esto a sus hijos sin desayunar por favor por favor por favor doctor Fernando yo no sé si usted va a poder caminar hasta la dirección de prisiones a entregar esa carta de solicitud desde aquí y desde este momento yo le doy la garantía que a mí no me dejarían ni llegar ni aproximarme a usted porque además yo esto lo viví el año pasado en junio yo le puedo decir médico que yo las convocatorias por redes sociales este tipo de convocatorias muchas veces las siento obsoletas porque ponen en sobreaviso a todo un aparato que se prepara para frenarlas ¿me entienden? el año pasado médico cuando yo tuve que ir al gobierno del cerro a protestar por mi problema del gas citada todos sabemos por qué razón porque lo había hecho público y por redes sociales porque de lo contrario no me citaban ahí para darme explicaciones ninguna eso lo sabemos todos ese año pasado yo estaba hablando por mí pero yo estaba hablando por los 58 núcleos de las personas que viven alrededor mío y no tuvieron no tuvieron la determinación yo no voy a decir el valor la determinación de hablar por ellos mismos pero también estaba hablando por 11.000 familias que en La Habana no reciben el servicio señores y de todas esas personas ahí en el gobierno del cerro ¿quiénes estaban? ¿quiénes fueron? ¿y por qué? ¿era porque no les afectaba el problema? no hubo quienes me escribieron para decirme por ejemplo Amelia yo intenté llegar y no me dejaron pasó hubo personas que me lo dijeron siempre hubo quien llegó y siempre hubo quien apoyó y como yo no sé quienes estaban ahí yo siempre digo gracias porque no dejaste que me sintiera sola pero no voy a dejar de hablar aunque a ustedes no les guste todo lo que tengan para decir porque no hace falta ser opositor para decir que yo no estoy a favor de las cosas de mi país para decir que estoy en contra de la arbitrariedad para decir que tiene que haber más libertad económica para decir que estoy a favor de la propiedad privada estoy a favor porque genera economía porque genera empleos lo estoy no hace falta ser opositor para decir eso no es necesario cubano no es necesario que tú milites en ningún partido ni te autodeclares nada ni youtuber ni influencer ni comunicador social ni periodista ni opositor no hace falta que te autodeclares nada para decir que tú no estás a favor pero no solo que lo digas es que vivas de esa manera que vivas sin estar de acuerdo hay muchas maneras de lograrlo hay gente que se acercó a mí y me ha dicho yo nunca más para ir al sindicato y yo he dicho contra esa gente es coherente ¿por qué? ¿por qué no lo hacen? porque saben que no defienden sus intereses y se cansaron de vivir en la falsedad entonces ese es mi llamado para los cubanos no hace falta que tú milites en ningún lado yo sí no los voy a desanimar por el contrario yo siempre les voy a decir que hablen que se quejen que protesten y que condenen la injusticia que condenen lo que está mal que condenen las injusticias las arbitrariedades las ilegalidades la marginalidad que la condenen que la corrupción la condenen que el déficit lo condenen que elijan no vivir con él y usted puede o no creer en mí no crean en mí crean en ustedes en cómo están en cómo están viviendo ustedes me estoy dirigiendo a ti que me ves en el teléfono y dices sí es verdad pero después vas a un centro de trabajo y cuando hay que votar votas unánimemente por cualquier medida que se invente y vas al desfile del primero de mayo porque tienes miedo de perder el trabajo señores las tasas de autodesempleo en Cuba son enormes usted no va a perder su trabajo por plantarse créame ya basta ya o sea basta ya empecemos a hacer el cambio que nosotros mismos queremos ver empecemos a vivir con él no mendiguemos más nuestros derechos impónganse y esto les voy a decir a la gente de la seguridad del estado que yo sé que me está viendo a los que yo sí sé que me siguen esto no es una provocación contra ustedes esto no es una provocación de decir voy a hablar porque tengo más no 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 yo no tengo ni más valor que nadie ni más influencia que nadie ni más liderazgo de nadie no 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 nada de eso esto no es una provocación contra nadie ni contra detractores ni contra esto no es contra nadie esto es la determinación de decir que si yo no defiendo a los míos nadie va a venir a defenderlos por mí y todos tenemos que llenarnos de esa determinación y voy a retomar el tema de los presos políticos pero ahora desde otra óptica completamente diferente ya hablé del doctor Fernando voy a hablar de los familiares y los amigos la causa de los presos políticos es cierto que debería conmovernos a todos porque no solo es injusto estar presos sin haber cometido un delito sino que además ellos salieron en nombre de muchas personas pero además cubano piensa que las leyes están en constante cambio y lo que hoy te permiten mañana se puede volver delito así que si no hablas por ellos pensando que a ti no te va a tocar a cualquiera de nosotros nos puede tocar pero si voy a hablar una cosa a veces me queda mal sabor de boca de ver que hay cuantos más de mil presos políticos solo del 11 de julio o asociados al 11 de julio y cuantos de esos familiares conocemos dos o tres son miles los que conocemos esas personas no tenían amigos compañeros de trabajo que pasa porque porque lo siento todavía aquí adentro porque quizás la óptica cae afuera en el mundo yo como no salgo de Cuba no lo sé pero la que tengo aquí adentro me resulta pobre todavía falta conocer de sus historias falta conocer por qué salieron falta ampliar quiénes son a qué se dedican porque hay una campaña de descrédito para demostrar que ellos están allá adentro con causas justas diciendo que son criminales delincuentes revoltosos vandálicos o vandalistas y qué tanto conocemos de ellos creo que poco creo que todavía falta hacer más falta hacer mucho más y eso señores aunque sea una causa para todo y vuelvo y repito eso debería tocarnos el corazón a todos los que tengan presos familiares presos amigos presos y los que no también pero en especial señores a esos familiares debería tocarle y no conocemos a todos lo que está haciendo el doctor Fernando yo doctor yo no lo conozco a usted pero es una obra de humanidad realmente es una obra de valor y de humanidad yo me quito el sombrero de verdad que con personas así con esas iniciativas yo me tengo que quitar el sombrero pero no me manden al privado ya para despedirme más nada porque no lo voy a ver esos programas que ustedes me mandan para desanimarme o para que yo los comparta o para entrar en polémica para darles visibilidad o para que me caen o porque trabajan con la seguridad o que no o porque no tienen contenido o porque no tienen contenido miren aquí las seis es Cuba no me los manden más porque como mismo les estoy diciendo que yo no leo prácticamente los comentarios de las personas que me escriben porque prácticamente no los leo para no nublarse me la vista para no perder el enfoque para no dejar de hablar del tema que es Cuba y tratar de hacerlo desde la modestia desde la humildad desde la persona que también quiere aprender desde la persona que siempre convoca a la unidad desde la primera directa desde la primera porque desde la primera directa dije pueblo de Cuba refiriéndome a todos los cubanos a los que estaban aquí a los que estaban en Hong Kong a los que estaban en Alaska a los que estaban en la siena de Zapata o al que estés donde estés todos los cubanos sin importar tu nivel adquisitivo sin importar tu estatus social tu grupo étnico tu religión tu ideología no me importa cubano reconoce que estamos mal reconoce que falló y que hay que cambiar que tenemos que cambiar y que tiene que ser ya entonces no me manden más nada al privado que no lo voy a ver no lo voy a ver no porque no quiere aprender yo me dejo enseñar si no porque como cualquier ser humano las críticas no son constructivas las críticas me afectan no no son constructivas y ustedes a veces a veces son sumamente irrespetuosos no son constructivas porque las críticas no son constructivas son destructivas si si tienen un objetivo y yo incluso incluso con los que me critican con los que hoy me critican yo con ustedes puedo dialogar de lo que ustedes quieran creo que ya dejé claro por segunda vez porque he dicho que no soy opositora y le digo al pueblo de Cuba que no hace falta ser opositor tener una agenda política marcada aspirar a posiciones gubernamentales en contra del partido comunista para criticar usted no tiene que pedir permiso para denunciar ni para criticar usted lo que tiene que llenarse es la determinación de decir que si usted no lo hace nunca va a cambiar y que siempre la elección va a tener que ser o irte o aguantar y eso no puede ser una elección entonces no ah si una cosa hay personas que si me están diciendo que me escriben por messenger y no les llega a mi o sea no recibo sus mensajes lo siento pero no se que pasa con mis redes sociales que no me llegan los mensajes o sea no lo se no se no se que pasa no llegan no lo se no se que ocurre y lo siento pero ustedes tienen todo un equipo de trabajo porque ustedes monetizan con estas cosas entonces crean mecanismos hacen inversiones tienen productores no se que 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 pueden sentarse a hacer todas estas cosas yo lamentablemente estoy muy limitada tienen una dinamica de trabajo ustedes tienen una dinamica de trabajo saben a donde quieren llegar en lo que se salió de youtube pero yo mmm no yo no yo estoy aquí sentada con mi teléfono diciendo verdades diciendo mis verdades más nada que eso más nada que eso e invitando como siempre he hago a otros a que las digan también no me lo voy a tomar a título personal y nada vamos a ver por donde sale el sol hay cosas de Cuba que ahora mismo merecen comentarse más importantes que yo oriente se nos está inundando señores ya hay muertos mi papá por la mañana me decía no pero lo que reportaron fue un muerto porque las personas se dan consuelo en Cuba con que haya uno o dos o tres que haya poca gente muerta señores una persona muerta no vale así mismo cualquiera que se muera vale el que sea sea más joven sea más viejo las muertes siempre cuentan son vidas de seres humanos señores por favor no se consuelen con eso pero además no solo estamos hablando de la pérdida de vidas humanas estamos hablando de los daños irreparables gente que lo perdió todo de infraestructuras completas de casas pregúntenle a la gente de Pinar del Río que vivieron el ciclón en septiembre del año pasado va a ser ya un año va a ser nueve meses si ya ellos lograron recuperarse de ese ciclón incluso los campesinos que tienen tierras cultivables como las tierras del tabaco por ejemplo todavía no han logrado no han logrado recuperarse señores entonces ¿qué va a pasar con esa gente que se les está inundando sus casas en Oriente? eso es un tema ¿qué va a pasar? a mí me gustaría ver programas donde inviten a que las personas hablen miren Esma ponga a disposición mis redes sociales escríbanme si cualquiera de ustedes quiera hablar y contar y decir y hablar desde su desesperación así mismo no tienen agua no tienen comida y de cómo están ahora mismo porque yo me imagino que estén sin acceso al agua a comida perdieron sus recursos materiales ¿cómo planifican recuperar eso? con niños ¿cómo? ¿de qué manera? ¿me entiendes? y me gustaría ver a los influencers y a los youtubers volcados en eso volcados también en la política extranjera en las relaciones internacionales porque se han escuchado rumores que ponen a la seguridad del país en una posición complicada las relaciones con Cuba y China y el tema de las bases militares de eso no se ha oído o sea eso todavía ¿eso qué? y el pueblo de Estalgares el pueblo ¿qué opinión tienen ustedes? de las relaciones Cuba-Rusia todavía se me queda todo muy en el margen superficial no hay nada claro ni transparente por eso mismo yo no voté por esas mismas cosas porque cuando 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 querían darnos participación utilizaron el código de la familia como un entretenimiento para hacernos creer a la comunidad heterosexual que teníamos participación y decisión en si la comunidad homosexual podía o no validar su derecho al matrimonio igualitario ¿qué estupidez es esa? ¿cómo eso puede afectarnos a nosotros? ¿cómo eso les resta derechos a la comunidad heterosexual? ¿y por qué nos preguntaron sobre eso? pero no nos preguntaron para abrir tiendas en dólares no nos están preguntando con respecto a las decisiones de políticas internacionales con países que ahora mismo están en guerra porque Rusia está en guerra ¿no? yo no sé si la está ganando o si la está perdiendo yo cuando se trata de guerra siempre digo que están perdiendo porque en una guerra nadie gana porque la gente va a la guerra a morir o a matar en cuyo caso no se puede hablar de vencedores entonces nosotros esos temas esos temas esos temas yo creo los que los que quiere escuchar ahora el cubano que en términos de cultura política está débil y me doy cuenta de que estamos muy débiles en términos de cultura política cuando cualquiera que se levanta y dice que no está a favor de las decisiones que está tomando el gobierno y de que hay que hacer cambios porque directamente nos afectan ya te quieren poner un cartel y si no te enganchas y si no te enganchas el cartel no estás bien ¿qué mensaje entonces estamos enviando? que es el mismo mensaje de los comunistas que o estás conmigo o estás contra mí no hay un punto y se puede no estar ni con ellos ni contra ellos y tener una opinión crítica defender lo justo y enfrentarnos a lo injusto eso se puede hacer sin autodeclararte nada eso se puede hacer y bueno señor de lo que me va a pasar o de lo que no me va a pasar no lo voy a hablar el cartel que te pusieron cuando me llevan de aquí es que es más si me llevan de aquí y tengo que ir a una cárcel por todas estas cosas me imagino que me vayan a abrir un hueco y meterme dentro de la tierra porque si me dejan salir al patio aún así las voy a seguir hablando porque lo que sienta injusto no hay un punto de retorno no hay no hay un punto en el que pueda volver a confiar en ustedes por lo menos yo no no confío porque sé que me escuchas para ver qué digo para ver si convoco a las masas y yo a lo que los convoco es a decir la verdad a enfrentarse y a plantarse y a vivir de acuerdo a sus principios y para no extender más esto ya de esta manera les digo que si aunque no soy influencer no tengo un canal en youtube tengo mi espacio en las redes sociales y con ley de comunicación o sin ley de comunicación voy a hacer lo que mis principios dicten como correcto les mando un beso a las personas que me siguen a las personas que he tenido en línea y aún así a los que me están criticando duramente les mando el mensaje de que cuando quieran debatimos cuando quieran dialogamos cuando lo deseen claro recuerden que ustedes se fueron de Cuba por temor y por mejorar ojo y por mejorar ustedes se fueron de Cuba por temor y por mejorar porque la gente que cruzaba la frontera la cruzaba de una sola manera diciendo que tenían miedo creíble eso lo sabe todo el mundo o sea ustedes cruzaron porque tenían temor y otros por mejorar su vida y bueno estaba el que quería económicamente mejorar exacto sí pero la gente muchos no hablaban aquí porque tenían temor pero ahora se sienten con el derecho protegidos yo no sé porque hubo otro el otro día alguien salió diciendo que si no porque si estás allá igual corre riesgo no sé no sé no sé no sé cómo es estar allá porque yo no estoy allá yo estoy aquí ¿me entienden? en el ojo del huracán pero lo que yo sí les digo es que aquí dentro del ojo del huracán cubano que te fuiste hace 10 años o te fuiste hace 40 años o te fuiste hace 20 años o te fuiste ayer tú sabes por qué aquí no hablaste solo tú lo sabes lo sabemos todos todos sabemos por qué desde aquí la gente elige no hablar y no juzgues entonces la próxima vez que me vayas a juzgar ten en cuenta que tengo 3 hijos que estoy aquí adentro que no me pasas un peso ni te lo aceptaría ni te lo aceptaría porque hay que vivir con dignidad y con decoro uno no puede vender sus principios ¿me entienden? y ya lo vemos de lo que quieras dialogar de lo que deseen pregúntenme lo que deseen si yo soy un libro abierto adelante ah que si soy fidelista no 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 lo soy no soy nada no sigo ningún otro ser humano no soy idólatra creo en la Biblia creo en Dios todo poderoso supremo e inigualable como no diosifico seres humanos a ningún ser humano me siento con el derecho de poder criticar cualquier gestión gubernamental porque son seres humanos cumpliendo con un trabajo ¿es a título personal? no no estoy a favor ni no los quiero para amigos usted no tiene que defender a los presidentes como si usted lo conociera como si viviera con él como si fuera su amigo ¿qué cosa es eso? es un trabajo eso es un trabajo señores un desempeño y cuando tú no eres idóneo para el puesto tienes que bajarte y dejar que se suba a otro más nada que eso es un desempeño y tu idoneidad está dada por los resultados del país ¿y cómo está el país? ¿destruido? pues nada toca cambiar no queda de otra no queda de otra es así ¿me entiendes? entonces yo no soy ni fidelista ni canalista ni castrista pero tampoco soy castrista pero tampoco defiendo ahora con un altar a ningún otro dirigente del mundo a ninguno ni a Biden ni a Trump ni a Putin ni a nadie sí mismo ni a nadie ¿qué defiendo? la estabilidad económica y social de mi pueblo porque en ella me veo reflejada yo que tengo que vivir aquí y no hace falta militar en ningún partido para decir las cosas las están haciendo mal y estamos viviendo y los que vivimos con el resultado somos nosotros y estamos viviendo desamparados ¿ya? más nada que eso y el dolor más nada que eso ahora si ustedes me quieren poner títulos por eso pues adelante pónganmelo yo no tengo problema pónganme los títulos yo no me voy a autotitular nada porque yo no soy nada no estoy militando en ningún lugar se acabó y que no vas a hablar de lo mismo y no voy a seguir hablando lo mismo con lo mismo lo mismo con lo mismo la semana que viene cuando haga otra directa y es que no puedo decir ni cuándo porque entonces no voy a tener internet para poder hacer las directas cuando empiezo a sentarme aquí si lo hago con regularidad o no lo hago con regularidad lo voy a empezar haciendo con temas diversos diversos de los mismos temas que las personas en la calle me proponen que hable alguna gente me piden que hable del bloqueo ay que tú crees del bloqueo otra gente me piden cuando me llaman siempre es lo mismo por favor no me llamen hay gente que me piden que hable del bloqueo otra gente me piden que hable de las MIPIME otra gente me piden que hable de la situación hospitalaria y así quizás la próxima vez que hable quizás la próxima vez que hable lo que hable sea del tema del uso y tendencia de la tierra en Cuba y me encantaría que cualquier campesino me acompañara para que se defendiera y dijera en qué término les están dando la tierra y cuáles son las exigencias que tienen que cumplir y cómo ahora se van a ver en desventaja si entra un capital extranjero como el ruso a invertir en la tierra cubana ¿me entiendes? temas así eso me interesa cuídense ¿me entiendes? Gracias.